Los talibanes esperan mantener una relación sólida con China y mejorar el nivel de confianza mutua con Pekín. Así lo informó uno de los portavoces de los talibanes este miércoles. El portavoz agregó que China puede apoyar a Afganistán a nivel económico y que los talibanes esperan inversiones y exportaciones chinas. Los insurgentes buscan ahora apoyo internacional tras la toma del poder de Afganistán con la conquista de Kabul el pasado 15 de agosto. Los talibanes declararon el martes la completa independencia del país tras la retirada de las tropas estadounidenses y prometieron formar un gobierno islámico inclusivo. China aún no ha aclarado si reconocerá un gobierno de los talibanes, pero ha señalado que Afganistán ha entrado en un nuevo punto de partida y que espera que los insurgentes formen un gobierno islámico pero abierto.